...venir del encuentro. ¡Tira! Beckham... ...trata de colar... ¡Bien! ...decide sacarlo en corto. Neymar... ...prepara el disparo. ...la pelota. Balón en largo. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. ¡Una oportunidad de remate! ¡Alteamón! Defiende a la desesperada. ¡Qué bien se sacó! Prepara el disparo. Balón para arriba. ¡Lo intenta! ¡Gran intervención del guardameza! Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, pero se equivocaba. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Flexi! ¡Gran intento! ¡Gran intento!